desde el hotel intercontinental de madrid tenemos otra charla más otra charla importante y que además desde que se pactó hasta que se hizo me di cuenta yo personalmente que era mucho más importante de lo que en principio parecía como siempre gracias a rotary madrid serrano y con pedro pérez en la producción ahí detrás siempre en el dato y en la exquisitez tenemos hoy aún yo no sé cómo se le podría presentar vamos a hablar de un libro ese coque astilleros su autor se llama pacman y yo pacman y yo lo que quiero preguntarle a coque primero es porque escribes pacman pues buenas tardes pablo en primer lugar me vas a permitir que de las gracias al al club rotary por la oportunidad que me brinda de poder hablar sobre mi novela pacman nadie que no haya escrito un libro y lo haya visto publicado es capaz de empatizar conmigo y y saber y poder saber de qué de qué de qué sensaciones hablo no lo para mí realmente un momento especial y también por el hecho de hacerlo ante ante la familia ante la familia rotaria donde aquí precisamente en este mismo en este mismo hotel presenté hace meses la novela pacman y bueno pues guardo un magnífico recuerdo de aquel momento porque escribo pacman pues esto es algo manido no se suele decir que el escritor no escoge sus temas sino que es lo contrario uno escribe sobre algo porque le sucede algo a mí me sucedieron dos cosas en primer lugar salir de teniente de labor civil allá por el año 92 y el destinado al al país vasco y vivir lo que me tocó vivir allí y si tengo que resumirlo pues suelo decir que fueron tiempos duros pero que la famosa época del plomo el los años de plomo para ser para ser justos fueron precisamente antes en los años 80 yo llegué los años después del plomo bueno eran años también duros desde luego siempre que es a un compañero caer pues evidentemente eso es muy muy duro entonces me tocó vivir esos tiempos duros y pero sobre todo me tocó o tuve la suerte de conocer personas extraordinarias y yo me quedo con eso me quedo con las con las personas y ese es el ese es el pozo es el retrogusto que te queda cuando tú has terminado de leer paz man cuando cierras la contraportada te conectas tierras como una especie de bucle y te conectas con el con por la cita de mario benedetti que abre la obra que dice algo así como que hay poesía en los himnos patrios pero no por la cursillería de sus letras sino por las voces de quienes los cantan es un poco como digo el el pozo que queda tras el ver paz man entonces esa fue la primera cosa que me sucedió y que me pongo a escribir para escribir paz man eso sería digamos el antecedente remoto luego hay una segunda cosa que me sucede y es el antecedente próximo y tiene que ver con la con la publicación de la novela patria de aramburu allá por 2016 yo recuerdo cuando se publica patria bueno fue un boom y todo el mundo hablaba de patria en el trabajo en las cafeterías en la calle en el metro y por lo que captaba por aquí por allá pues me parecía entender que patria iba sobre el sufrimiento del pueblo vasco como consecuencia de la violencia de la violencia terrorista de eta pues un día tomando un café con un compañero de trabajo le pregunté yo sabía que él se había ido paz man digo paz man perdón patria y le pregunté dijo oye entonces nosotros no salimos en patria y me dijo no esto va de los vascos yo y yo no no pude entender yo me preguntaba cómo es posible que en una hora de seiscientos y pico páginas que habla del sufrimiento que ha causado eta no se hable de labores civil que son los que más muertos hemos puesto y no me gusta utilizar esa expresión cómo es posible que no sabe de nosotros y que me rebelé por alguna manera de alguna manera pablo dije yo tengo que escribir un libro que reivindique el papel el sacrificio que hizo la guardia civil en la lucha contra el terrorismo de eta y bueno pues fue lo que le pucó a escribir paz man y no critico en absoluto la obra de fernando aramburu me parece una obra maestra pero de una parte pero pero yo él siempre digo que él escribió el libro que quería escribir yo hice lo propio escribir el libro que quería escribir o sea que es una novela de ficción con parte de verdad entiendo no como casi todas ahora las las últimas sí sí ahí me voy a echar mano de de vargas llosa no decía que que en toda ficción es posible rastrear una semilla de experiencia del autor en este caso esa semilla es muy reconocible man parte de una situación en la que un joven teniente de la guardia civil llega al servicio de información de bilbao y se hace cargo de un grupo de investigación un grupo operativo que llamamos nosotros de unos de unos jugadores muy muy jóvenes ese era un un denominado común la la juventud de los que estábamos allí luchando contra eta y y bueno pues esa ese momento digamos que es fiel reflejo de unas memorias que yo he vivido ese ese joven teniente es un asunto de mi persona poco a poco se va impregnando esas memorias se van se van impregnando de de ficción el material autobiográfico pierde fuerza y llega un momento en el que la ficción cobra vida la vida yo no yo como como escritor y esto es algo que parece que uno se quiere dar ciertas símbolas no de pero esto es cierto esa es la magia de la ficción llega un momento en que no controlas las decisiones de los personajes porque los personajes llevan ya una trayectoria con unas motivaciones o una forma de ser y por mucho que tú te peñes en que el personaje haga o diga algo el personaje tiene que hacer o decir lo que realmente le pide el personaje no entonces esa esa magia de la ficción si yo no lo hubiese conseguido lo que habría escrito es una biografía aburrida monótona seguramente que no es lo que yo quería hacer precisamente me he ido por las ramas respondiendo a la pregunta respondiendo a la pregunta el padman parte de una situación que es esta que te decía la situación inicial en la que hay un 90% de realidad y un 10% de ficción y esto se va diluyendo se va intercambiando a lo largo de la novela y cuando terminamos estamos en un 90% de ficción y un 10% de realidad pero pero aquí me gusta matizar siempre cuando yo digo ficción en padman la ficción no es fantasía la ficción es que yo me permito la licencia de coger hechos que sucedieron en otro tiempo y lugar y los incusto como un puzzle es posible en la trama de de padman los únicos muy pocos momentos un par de ellos tres al máximo en los que hago ficción pura decir que yo me invento algo que no sucedió nunca lo hago precisamente para lanzar un mensaje para que el lector se pregunte cómo es posible que yo estoy leyendo la novela y que creo que esto que acabo de leer tiene lógica que suceda cómo es posible que no haya sucedido nunca está claro mira los personajes aunque son de ficción supongo que sabrán todos que se habla de ellos en esa parte por esta comunicación de ficción con realidad todos conocen todos saben que están representados bueno hay un hay una especie de disclaimer de anuncio al principio de la novela donde digo algo así como que en esta historia los las atrocidades de eta están basadas en hechos en hechos reales y muchos de los personajes en personas que conocí el este ante la gran mayoría de los personajes están basados inspirados en personas que conocí personas que estaban allí hay algunos a los que no les cambio el nombre no lo disimulo tengo mis razones como autor para ello hay otros a los que sí les cambio el nombre pero poco cualquiera que haya estado allí sabe reconocer rápidamente de quién de quién hablo y luego hay algún personaje que lo necesito que me lo tengo que inventar porque lo necesito para que me conduzca la trama para que haga que las cosas se desarrollen en la manera que yo quiero como todos los escritores consagrados salió de ti o te orientas es el primero que escribes es el primero que publicó es el primero que publicó y bueno quedé finalista del premio azorín de novela que no no quiero pecar de inmodesto pero no es algo menor estamos hablando de uno de los grandes premios de la literatura de la literatura española y siempre me ha gustado escribir y aparte de escribir pues he leído he leído sobre técnicas de escritura y esto pues esto que comentamos ahora pues es algo efectivamente un recurso literario es lo que es lo que se aprende en la academia o de por cierto saliendo un poco tal vez de lo que se digo la situación en el país vasco con respecto a esta política todo eso ha cambiado mucho con respecto a los años bueno ha cambiado ha cambiado ya no existe eso es un hecho cuando vuelves por allí pues respiras otro otro ambiente evidentemente la hay más libertad pero me gusta recordar siempre que esto no fue no fue gratuito pero hay cosas preocupantes también hay cosas preocupantes mira al hilo de las últimas elecciones vascas escuchando tertulias pues alguno de los tertulianos comentaba que ya hay un ya hay una generación de jóvenes vascos que no saben qué es lo que la etapa este es un hecho que ha realizado que si lo analizamos objetivamente se puede interpretar como algo positivo o negativo yo no voy a entrar en eso lo que a mí me preocupa de esto es que esos jóvenes esa generación que no sabe qué es lo que se da en algún momento de su vida van a saber van a recibir una noticia de lo que era la etapa y esa noticia ese relato que reciban es crucial es crucial porque va a ser lo primero que reciban y lo primero que uno recibe lo primero que tú recibes en tu casa que te cuentan tus padres pues te suele marcar suele por lo menos ser algo que si luego quieres rebatirlo vas a tener un conflicto interno a mí en mi casa me habían enseñado esto entonces mi preocupación viene porque los jóvenes de hoy en día no consumen literatura no está en sus planes y lo que consumen son o redes sociales o series de televisión y hay series de televisión que han tratado que han abordado el tema de ETA y pero esas series de televisión pues la mayoría la mayoría han adoptado el mismo enfoque que tratan de hacer una introspección en las motivaciones del terrorista en ese conflicto interno del terrorista de alguna manera tratan de humanizar a los terroristas y con independencia del sesgo político que alguna de esas series pueda pueda tener, tampoco voy a entrar en eso esto al final es sobre todo una cuestión de dramaturgia las historias nos fascinan más si nos las cuentan los malos si somos incapaces de entender la mente del malo y pongo siempre un ejemplo que es paradigmático Aníbal Lector ¿a quién no le fascina el personaje de Aníbal Lector? y era un caníbal asesino en serie que se comía a sus víctimas y a una se la comió cruda perdón, viva pero nos fascina, a lo mejor es por la interpretación de Anthony Hopkins luego a mí es un tema que me preocupa y yo quisiera, es una de las razones que me empujaron a escribir Pazman yo quisiera que ese primer relato que les llegue a esos jóvenes vascos o no vascos que no saben nada sobre ETA que sea precisamente el relato de los buenos yo lo tengo claro, ahí había buenos y malos y Pazman, lo digo siempre, es el relato de los buenos hoy venía para aquí, estaba hablando con un compañero tuyo íntimo amigo mío en Galicia que leyó el libro, porque yo debo reconocer que no lo leí todavía aunque piense hacerlo, que fue imposible este verano será lo que lea que empiezo en breve las vacaciones y me dijo, mira, lees la contraportada y eso es la clave, que te hable de Manuel Queralt y Proa 5.6 me dijo bien sí, sí, al final mira, la ventaja que yo tengo sobre otros que han abordado el tema de ETA y se han decidido a escribir es que yo lo he vivido a mí no me lo ha contado nadie y lo que yo le permito al lector cuando lee Pazman es que se cuele en la vida diaria de ese grupo operativo el ANCLA 5.6 y que comparta pues el desarrollo de las investigaciones tras la pista del Comando Vizcaya los insabores de las investigaciones las injerencias políticas la descoordinación policial la falta de medios la pérdida de los compañeros el dolor la sensación de vivir en un gueto le permito al lector que comparta todo eso porque yo lo cuento en primera persona pero lo que le permito también que comparta es la sensación de que la camaradería extrema el compañerismo la amistad que había o que teníamos entre esos pequeños grupos te hacía superar cualquier otra cualquier problema cualquier adversidad y cualquier pérdida ¿Cuánto tiempo lo escribiste en Pazman? Pues lo escribí relativamente rápido lo escribí en el durante la pandemia los meses de confinamiento de marzo a junio del 20 si no recuerdo mal me gusta siempre recordar porque se nos ha olvidado a todos eran aquellos meses del quédate en casa de los aplausos a las 8 las imágenes de la morgue de las ambulancias de aquí era terrible y yo por lo menos y creo que mucha gente lo vive así también bueno pues tenía esa sensación de incertidumbre de desasosiego y necesitaba evadirme necesitaba evadirme y yo para evadirme pues escribo en la escritura y además pues te trasladas a otro a otro tiempo y a otro lugar y de alguna manera disfrutas y eso fue lo que hice a mí Pazman el primer borrador me salió a borbotones fue como una auténtica catarsis pero es cierto que luego estuve un año largo reescribiendo versiones tengo una máxima también de algún libro que leí por ahí que dice que escribir es reescribir o sea escribir una versión yo si cogiese Pazman hoy seguro que lo cambiaría todavía que hay que modificaría cosas bueno pero a un tonto tienes que decir basta ¿no? ya esta es la y bueno pues el lo escribí ya digo en tres meses luego lo reescribí durante un año y al final pues lo presente al premio Azorín eso que sepas que a los articulistas también nos pasa sí nos concentramos escribimos una cosa yo soy de los que ya no lo leo hasta publicado porque si no cada vez que lo leo sí 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 que sepas que no es solamente cosa bueno bueno hay un tema que yo quería tocar no sé si lo tocas en el libro no sé hasta de qué punto podrás hablar el famoso ese rifirrafe o pique entre los distintos cuerpos de policía si se toca se toca se toca se toca en el libro porque bueno pues es un es un tema que que también estaba en los medios ¿no? de vez en cuando sí el a mí no me gusta hablar de pique yo me gusta prefiero hablar de una competencia una competencia legítima incluso diría que leal entre dos cuerpos de seguridad que rivalizaban por desarticular una banda de criminales y me gusta recordar que llegó a tener en jaque a la democracia española a mucha gente se le ha olvidado y mucha gente no conoce ni siquiera episodios como el de Miguel Ángel Blanco un país en la calle clamando la libertad de un amenazado de muerte secuestrado por ETA y un gobierno contra las cuerdas que no podía hacer absolutamente nada porque la petición de ETA era inviable entonces bueno pues eso hay que recordarlo lo que lo que es tan claro es es que el que que la policía la archancha la guardia civil persiguamos el mismo fin desarticular aquella banda de criminales y preservar el marco de derechos y libertades que tenemos en España y del que disfrutamos hoy luego no me veo capacitado para criticar lo que hicimos unos y otros en ese afán de detener más comandros que el otro creo que era una rivalidad sana y y pondría más el foco en la que ya hemos comentado un poco en las injerencias políticas en la inoperancia de los mecanismos de coordinación policial que no funcionaban bien y en cualquier caso si hay que cerrar la polémica está claro que la policía nacional la archancha la guardia civil teníamos claro que el enemigo era ETA cerrábamos filas frente a ETA y llorábamos los muertos de un cuerpo y otro como si fueran propios antes hablaste de que bueno de que ETA era algo pasada que ya no existe eso tendría matices pero vamos a entrar en ello si existiera ETA como en esos momentos hubiera escrito Pablo no no porque no no sería capaz de escribir sobre el dolor reciente de personas que han perdido a sus seres queridos de una forma tan brutal tan salvaje eh yo solo me atreví a escribir Pazman cuando bueno desde mi humilde opinión consideré que había pasado un tiempo suficiente para que esas heridas de las víctimas de alguna manera hubiese empezado no sanado ni cicatrizado pero empezado a sanar o cicatrizar eh y solo lo hice además desde el máximo respeto desde el profundo respeto a esas víctimas si uno si uno le Pazman verá que la que la descripción de la violencia eh no va más allá de lo justo y necesario para mostrar el dolor de la víctima y la la condición salvaje e inhumana del verdugo pero no me recreo en la violencia no hay creo que no nadie me ha dicho que los haya pasajes eh donde uno se recrea ¿no? en el en la sangre en la víscera ¿no? en lo que se llama el cine gore ¿no? no en absoluto no me lo habría permitido y y bueno pues eh repito no no habría sido capaz de escribir nada con eh víctimas que hubiesen sufrido esto recientemente estamos terminando queda algo por decir porque yo tengo una pregunta que no te la esperas y tenemos ya que terminar queda algo por decir me olvido de algo tienes todavía tiempo ¿no? bueno pues a mí me gustaría sacar a colación una una reseña de un lector de Patman que publicó en Amazon si no recuerdo mal y que me gustó mucho y que da las claves para entender ciertos pasajes de la de la novela este lector decía que los personajes de Patman son mortales decía eh porque algunos mueren no es un no es un spoiler si estamos hablando de una novela de terrorismo y tan basada en hechos reales pues lógicamente algún algún personaje muere decía eh son mortales no porque alguno muera sino porque son de carne y hueso porque no son divinos cuando uno escucha Patman parece que lo sugiere eh un superhéroe como Superman o como Batman y y no es todo lo contrario los los personajes de Patman son de carne y hueso son humanos y este lector añadía y dentro de esa condición de esa condición humana los personajes malos son claramente malos muy malos pero los buenos son personajes con luces y con sombras y esa condición y es a lo que y es a lo que iba no y esa condición de la luz y la sombra del claroscuro de las personas es lo que te permite entender a veces porque algunos personajes actúan de una cierta manera o actúan de otra es decir esto no es una novela o no es un relato de autocomplacencia aquí eh podemos hacer un ejercicio de autocrítica todos pero desde luego creo que esa que esa condición humana y los sentimientos y las condiciones o el entorno o las circunstancias que le rodean a uno condicionan lo que lo que uno lo que uno decide por cierto por qué se llama Pazman la novela pues Pazman es un es un cartel electoral que lanzó el el movimiento de liberación nacional vasco allá por finales de los 80 que replicaba de alguna manera el el afiche el cartel de la película batman entonces pues se veía esa figura de batman con los la lista de personajes a un lado y otro parodiando al entonces ministro del interior al secretario de estado a su majestad del rey en fin una serie de personajes y en esa figura protagónica de batman de batman el batman tenía un rico y el lema era Pazman el pacificador y en la novela explicó que acertaron los diseñadores averchales de este de este cartel que era muy ingenioso o sea esto hay que esto hay que reconocerlo eh pero en las antípodas de sus pretensiones efectivamente fue la guardia civil quien puso para hacer el el pasco empezamos hablando de patria tú sabes que de patria se hizo una serie ¿habrá serie documental docu-serie película de batman? pues yo espero que sí y como decían en aquel concurso de un 2-3 hasta aquí puedo leer bueno pues para entendidos esto que nos acaba de decir con castilleros eh autor de Pazman una afición histórica de quienes lucharon contra esta nada más que decir ¿no? nada más muchísimas gracias a todos Pablo pues hasta la próxima amigos aquí en el hotel intercontinental como siempre y gracias a Rotary Madrid Serrano la 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 la